Bueno, antes de nada quería agradecer a José Jesús Guillén, el presidente de la agrupación de Portapasos Promesas de la Virgen de la Piedad y a su junta directiva por invitarme el lunes pasado a la salida de la iglesia, desde la iglesia, y bueno, pues el detalle que tuvieron y la amabilidad que tuvieron conmigo y agradecérselo de corazón, porque fue un momento para mí también muy bonito y sé que la gente de Cartagena es muy devota con las vírgenes y la Virgen de la Piedad, con la cual tenía alguna deuda yo personal, pues he intentado también pagarla y bueno, pues agradecerles a todos ellos el trato y el agradecimiento infinito. Bueno, Díaz, Julián, la primera pregunta que hay por ahí precisamente, que vimos en la imagen en Twitter, te hubo visto en las redes sociales con la Virgen de la Piedad, no sé qué sensación y con qué te quedas de las procesiones de Cartagena. Fue un momento muy bonito, ¿no? Muy bonito porque, bueno, no me lo esperaba, no me lo esperaba, me dijeron de ir y fue preciosa la salida desde la iglesia y bueno, nos emocionamos, yo personalmente me emocioné porque me gustó muchísimo y bueno, sobre todo luego el cariño de la gente, ¿no? Bueno, pues es un momento de esos que se te quedan para toda la vida y repito, yo que tenía alguna deuda pendiente, pues creo que especialmente de este año, tengo bastantes deudas, entonces bueno, pues era una forma de agradecerlo y la generosidad que tuvieron ellos de invitarme, sabiendo que es muy complicado porque está muy difícil, la generosidad que tuvieron para que lo viera, pues realmente me ha hecho mucha ilusión. Volviendo a lo futbolístico, esta semana visita a Butarque, un rival que en la primera vuelta hizo mucho daño al Cartagena, ¿qué se sacó de ese partido? ¿Qué ha cambiado desde entonces para que el Cartagena pueda ganar allí en un estadio tan difícil? Bueno, aquel partido fue un partido que tuvo dos tiempos, lo recuerdo perfectamente, en la primera parte creo que estuvimos bastante bien, bastante enteros, un poco haciéndoles que no estuvieran a gusto en el campo, pero en la segunda parte inició con un gol muy pronto a balón parado y estábamos en ese momento todavía de debilidad mental en la que no éramos capaces de sobreponernos a ningún golpe, ¿no? Bueno, entonces ellos en la segunda parte sí consiguieron hacer el juego que ellos suelen hacer y nos ganaron bien. ¿Qué ha cambiado? Pues en ellos poco porque siguen líderes, siguen muy fuertes, es el mejor equipo de la categoría, el mejor, sin duda ninguna, tiene más 26 creo que son en el global de goles a favor y goles en contra, que en mi opinión en esta categoría es una barbaridad y tiene que ver mucho que sin ser el equipo más goleador, pero si está entre los 3-4 primeros, es el menos goleado con mucha diferencia, ¿no? Aparte de eso, los automatismos que tienen, cómo trabajan en equipo, qué situaciones dominan y dominan bien, evidentemente vamos a butar que sabiendo que vamos a casa del líder, sabiendo que es muy difícil, pero también intentando ser positivos. Creo que tenemos armas para poder hacer cosas, para poder hacer un buen partido y para competírselo. Vamos a ver, vamos a ver, porque para nosotros también es un partido muy importante, para ellos sí y para nosotros también importantísimo y vamos a intentar competirlo bien porque creo que merece la pena, ¿no? e ir a casa del líder en estas circunstancias, pues creo que el equipo va con la sensación también de sentirse seguro con lo que estamos haciendo, ¿no? Cosa que antes no hacíamos. A ver si eso y las circunstancias de partido nos dan pie a poder puntuar. El Leganés, como comentabas, es un equipo con mucho talento ofensivo, con los Raba, Cruz, etc., con más incluso talento defensivo, a pesar de la baja de Sergio este fin de semana. ¿Qué es lo que más respeto te impone del Leganés? Es que en general es un equipo muy compacto, ¿no? Mira, te has dejado a De La Fuente y a Diego, que aparte de estar haciendo goles, te tiran profundidad, tienen puntos de remate. Por fuera, Franquesa está espectacular, está haciendo un año espectacular. En el otro lado, cuando ha puesto a Miramón, ahora está poniendo más a Nión, defienden a veces con tres y luego te dan una salida de cuatro. En el medio son tremendamente estables, con Nenju, con Nundabarrena, las medias puntas, Portillo, que tiene experiencia de primera división. O sea, es que tiene un equipo muy, muy completo, muy, muy, muy completo. Y luego los desbordes que has dicho de Raba, de Juan Cruz. En general es un equipo que puede defenderse bien, que puede contraatacarte bien, que puede atacarte bien, tiene muchísimos patrones, por tanto, un equipo muy complicado y que nos va a obligar a llegar a nuestros máximos. Si en la Cartagena no está al 110% de su potencial futbolístico el sábado, viene derrotado. Tenemos que estar al 110% de nuestro potencial y dar los máximos. Con esos máximos hemos visto que hemos competido en campos importantes y hemos competido bien. Vamos a ver si somos capaces en Leganés, porque Butarque además se está apretando, se está llenando, está bonito el ambiente allí, la gente está creyendo y, por tanto, a mí me parece un partido precioso para jugar. Hola, muy buenas, Julián. Quería, bueno, también preguntarte precisamente por esa ocupación del Estudio Butarque. Va a viajar bastante también gente de aquí, de Cartagena, unas ciento y pico personas, que están siempre apoyando aquí a tu equipo, siempre viajan de casa. El otro día vimos unos mosaicos al aire también, no sé qué le produjo eso, ¿no?, de ver la situación en la que llegó al equipo y ahora con mosaicos al cielo, con mucha energía, confianza, transmitiendo siempre al equipo, al grupo. Y en casa del líder, pues, no iba a ser menos, ¿no?, no va a estar el equipo solo. Sí, me da mucha alegría, es lo que me da, ¿no?, ver que la gente se ha retroalimentado de una situación tan mala como la que teníamos, se ha retroalimentado para dar paso a un momento de esperanza, ¿no?, porque no nos engañemos, esto es solamente un momento de esperanza. Estamos todavía en zona peligrosa, muy peligrosa, perder partidos te puede llevar. Ha habido equipos como esta semana que han cambiado de entrenador, que también seguramente pues querrán reactivarse, aquí nadie quiere quedarse atrás, ya dije que la Moravieta iba a estar y ahí le tenéis a la Moravieta, está el Alcorcón, estamos nosotros, Albacete, bueno, hemos metido ahí a Mirandés y Zaragoza, que está con nosotros ahora mismo y estamos todos en el mismo paquete, ¿eh?, y entonces hay que manejar muy bien. Para nosotros es un partido importantísimo sacar algo de Leganés, evidentemente, sería importante, pero que la afición esté así, tan retroalimentada con su equipo, a mí me genera, me da mucha alegría y me genera mucha ilusión, porque los chicos, cada vez que han visto a la afición tipo Albacete, tipo Elche, han respondido, ¿eh?, han respondido y los chicos han sacado fuerzas cuando no las necesitaban porque nuestra gente nos da fuerza, ¿no? Entonces, darles las gracias infinitas, infinitas, y decirles que por lo que nosotros corresponde vamos a intentar dar todo lo que tenemos. Que vamos a un campo muy difícil, que lo sabemos, pero que vamos a dar todo y queremos que al final del partido nuestra gente se sienta orgullosa de ver a su equipo competir bien. Como bien dice Julián, entramos en una fase clave de la temporada, sin miedo, todas son importantes, pero ahora, como bien dice, se han metido varios equipos ahí al paquete de posibles defendidos. Ahora entramos en el punto en el que estos últimos partidos te pueden dar, ya no solo matemáticamente, sino también moralmente ese empujón para creerse la salvación o ese empujón hacia abajo, que temerme un poquito. Salir una cosa, claro, porque perder es posible en Dark, ganar y empatar también, pero hacerlo de cualquier tipo de forma, no sé si lo hay clave dentro de su parte. No vale cualquier forma para hacer las cosas. Yo creo que hay que hacer las cosas bien hechas. Y bien hechas es que cada uno, dentro de las posibilidades que tiene, le saque el máximo rendimiento a su equipo. Entonces, bueno, pues estamos ahí en esa fase final de la temporada, los diez últimos partidos, donde vienen los nervios, las prisas, las obligaciones, las necesidades, los equipos que tienen mucha confianza, pero que también necesitan seguir sumando, el que quiere engancharse al playoff porque está cerca, el que no quiere irse para abajo, el que está abajo y quiere salir. Estamos todos con necesidades, todos. Entonces, este momento de los diez últimos partidos siempre es trascendental y saberlos manejar, saberlos manejar, que no te pueda la presión, que no te pueda el contexto hacer irte a donde no debes. Entonces, nosotros tenemos muy claro que de cualquier forma no, tenemos una forma que nos ha funcionado y nos ha funcionado bien y es la forma que vamos a seguir haciendo los diez partidos que nos quedan. Ya cuando venga la temporada siguiente veremos a ver qué hacemos. Pero en esta vamos a seguir haciendo las cosas que nos han llevado a donde nos han llevado y no ir hacia las que nos llevaron al desastre. Entonces, bueno, ahí es donde tenemos que poner el foco y yo estoy poniendo el foco con los jugadores y siempre mirándolo desde que yo estoy aquí. Desde que yo estoy aquí tuvimos una fase en la que no éramos capaces de conseguir resultados. Cuando lo hemos conseguido vamos a seguir en la línea y haciendo las cosas que debemos de hacer. Julián, te pregunto también por el parte de bajas. Esta semana cómo está la enfermería. Bueno, pues tenemos a Kiko, que no ha terminado de recuperarse del todo, está cerquita, pero ayer y hoy ha notado alguna molestia. Mañana vamos a ver si estuviera limpio de molestias poder viajar y si no, no podría viajar. Y también Luis Muñoz ha estado con proceso febril durante tres, cuatro días. Está un poco debilucho. Vamos a ver también qué tal está para el viaje, para mañana y para incorporarse. Y el resto, pues bueno, molestias de algunos, ¿no? Molestias de Verdú, de Raúl, de Musto, de Ortuño. Bueno, molestias habituales. Entiendo que ninguna de ellas que imposibilite, pero sí nos han obligado a bajar un poco en algún día el ritmo de la sesión de entrenamiento. Hablabas con el compañero de la zona Luis Aragonés de estos diez últimos partidos. Todos jugáis contra siete, bueno, siete de los diez partidos son contra equipos del top ten, de la parte alta, de los que pelean por el playoff. No sé si a estas alturas de la temporada prefieres jugar contra equipos que están ahí arriba o quizá preferirías enfrentamiento directo. No sé cuál es tu opinión. No estoy para elegir. No estoy para elegir. El que vaya viniendo hay que competirle, ¿no? Todos vamos a tener necesidades, todo el mundo va a estar muy apretado. Es cierto que los que están arriba probablemente es porque tienen más capacidad, más calidad y están haciendo las cosas mejor que los que estamos abajo. Eso es evidente, ¿no? Pero, dicho esto, como todos tenemos obligaciones y necesidades, pues seguramente los partidos van a estar muy igualados porque estamos viendo también que el primero gana el último y el último gana el primero. Con lo cual, evidentemente, todos podemos sumar en cada uno de los campos. No me preocupa mucho. Me preocupa Leganés. Hacer bien las cosas. Ver un poco si somos capaces de competirles bien y de si esta nueva mentalidad que hay en el equipo y este nuevo aire fresco que hay en el equipo en el que ellos se están sintiendo más fuerte, en el que en la segunda vuelta hemos sumado muchos puntos y estamos en esa dinámica positiva. Vamos a ver si nos da para poder competir con estos equipos. Para mí es un atractivo ver a mis jugadores si son capaces de competir contra los de arriba. Y a la última, por mi parte, acabas de hablar en futuro del club. No sé, lo comentabas hace unas semanas que le esperarías a final de la temporada. No sé si se ha dado algo en ese momento. No, ni voy a hablar de ello porque lo sabe el presidente, lo saben todos, que vamos a estar tranquilos y que esto hay que sacarlo. Como empieces a mirar a pasado mañana, sin pasar por mañana, estás muy mal. Y esto tenemos que sacarlo entre todos. Ellos se están portando maravillosamente bien. La Junta Directiva, el presidente, la Dirección Deportiva, están apoyando absolutamente todas las decisiones que hemos ido tomando. Y además nos hemos encomendado a que cuando tengamos la permanencia hecha y esté llegando al final, charlaremos. Porque lo dije un día, hoy en día lo de planificar previamente es una gran mentira. Si estamos fichando todos los equipos 15 días antes de cerrar el plazo, que es el 30 de agosto. Y 15 días antes es cuando estamos haciendo los equipos. Que es la jornada 3, con la jornada 3 empezada. Con lo cual es todo muy relativo. Si queremos hacer aquí algo, tenemos que hacerlo serio, tenemos que hacerlo bien. Pero lo primero para hacerlo es cumplir con el objetivo de este año, que es salvar al equipo. Y también la última pregunta, Julián. Un poco a la última respuesta que dabas. No sé si te motiva ver a este elenco de jugadores que te han dado por ti, que se ha ganado el respeto en esta segunda vuelta más parte de toda la categoría, pese a la clasificación clasificatoria. Todo el mundo tiene un poco a este Cartagena. Y verlo como un reto, ¿no? Para ver si también se aprietan los dientes y son capaces de competirle a todo un líder que está siendo líder en la gran parte de la temporada. Como bien dices, es una motivación. Sí, y es un reto. Claro que es un reto. Es un reto ver a mi equipo competir con los mejores. Con los mejores de tu categoría. Entonces, como es un reto para mí, lo tiene que ser para ellos también. Bueno, no sabemos de esos retos cómo se sale. Lo que sí sé es que el equipo está preparado para poder competir. Y tiene herramientas para saber manejar las diferentes situaciones de partido que se van dando. Con un Leganés, que es un partido diferente al del otro día con el Andorra y diferente al de Elda. Completamente diferentes. Teníamos ahora estos tres partidos, que acabamos con Leganés, en los que teníamos que buscar muy bien, poner muy bien el foco en determinadas situaciones. Elda, Eldense, un equipo mucho más directo, mucho más vertical. Andorra, un equipo mucho más de jugar, de atracciones, de juego posicional. Leganés, un equipo más completo en cuanto al equilibrio, en cuanto a equilibrios de cómo ataca, cómo defiende y de lo que te puede hacer y alternancia de muchas situaciones. Vamos a ver qué tal encaramos. Los otros dos los hemos competido muy bien. Ahora nos toca este tercero contra el líder. Pongo el acento ahí y creo que, bueno, si hacemos bien las cosas, se lo podemos competir bien. Vamos a ver qué sacamos. Y de mentir, porque ahora tengo la última. Ya más a nivel personal, a más a nivel Julián Calero. En esta temporada hemos visto que, a día de hoy, la tabla del 14 al 22, tan solo dos equipos han sido los que no han relevado al míster del banquillo. No sé qué opinas de esta situación actual, ¿no? En el fútbol, en el mundo del fútbol, de cortar sin clara cabeza lo que es al míster, caso de gente muy querida. Por el de Sarabia, en todos los últimos casos, también de Alvesa, en Albacete, que pese al cariño, pese a la pasión, que se explota por el club. Pero, bueno, los cambios al final son necesarios y desde la directiva siempre se opta. Bueno, para mí es triste, ¿no? Es triste porque son compañeros y porque hoy es él y mañana soy yo. Esto funciona así. Mira, el fútbol es un negocio que está montado de esta manera. En el momento en que las cosas no funcionan, la primera cabeza que cae y se mira siempre es la del entrenador. Y lo que sí es cierto es que uno echa a veces de menos la paciencia de los clubes, ¿no? Para poder hacer cosas. Por otro lado, lo entiendo porque hay mucha presión social, hay mucha presión ambiental que a veces te llevan. Y también que estamos llegando a las diez últimas jornadas y alguno lo ve como la última bala en la recámara, ¿no? Y piensan, bueno, pues vamos a cambiar al entrenador a ver si este es nuestro pan de cada día. Tenemos que saber convivir con ello. Tenemos que saber que estamos en el filo de la navaja. Y lo que sí es cierto es que no tiene que condicionarnos. Personalmente yo ya la experiencia de muchos años entrenando intento no dejarme condicionar por la presión de poder ser cesado. Si estás con esa presión vas a ser cesado, seguro. Y no dejar de hacer las cosas que tú crees que debes de hacer. Porque si las dejas de hacer te van a cesar igual, pero encima vas a tener el lastre de no haber hecho lo que tú querías hacer. Entonces, intento hacer las cosas como creo que debo e intento que mi barco no se hunda. Lo que no quiero es hundirme yo y hundir a mi barco y a mis pasajeros y a mi tripulación. Entonces voy a intentar no hundirme, pero es cierto que me da pena por los compañeros. Tanto Rubén como Sarabia esta semana creo que han hecho dos trabajazos impresionantes en Albacete y en Andorra. Impresionantes. Y pues las circunstancias les han llevado a ellos. Como repito, mañana o X tiempo me tocará a mí porque esto es así. Así que toda mi fuerza para ellos también. Y bueno, pues que es el mundo de los entrenadores, que lo saben ellos y lo sé yo.